¡Llegó! ¡Llegó la mujer del futuro! ¡Qué alegría! ¡Aquí salió una fiesta esa mujer! ¡Claro, mujer! Se vistió, se arregló y se peinó. Se vistió, se arregló y se peinó y salió. ¿Y qué dijo ella? Me voy de fiesta. Me voy de paseo, mi amor. Nos tenemos que levantar, bañar, vestir y peinar. ¡Bravo! ¡Hola! ¿Cómo estás? Buenos días, buenos días. Hola, mujeres del futuro. ¿La mujer del futuro llegó? ¡Qué emoción! ¡Llegó! ¡Llegó! Estoy feliz porque llegué. Hoy le madrugue a la vida la transmisora. Mujer, mira, vamos a ver. ¿Qué es lo que sabe la mujer del futuro? La mujer del futuro, el título de la obra de hoy, es que la mujer del futuro es transmisora y receptora de información. Nosotros tenemos un mundo de información con el cual nosotras podemos trabajar y mejorar y reprogramar, ¡Oh, my God! Nuestro ADN cuántico. Ese es el trabajo de nosotras. Nosotras estamos reprogramándonos. ¿Y cómo nos estamos reprogramando, Marimelda? Pues, mira, nos estamos reprogramando para trabajar en amor y en unidad. ¡Ay! Eso suena tan lindo. Sí, suena lindo. Pero una cosa es que suene y otra cosa es que usted lo viva, mi amor. Esas son dos cosas diferentes. Bueno, vamos a conectar neuronas. ¿Cómo se conectan neuronas? Las neuronas son pensamientos aislados. Son información aislada que de alguna manera se va conectando de acuerdo a la persistencia, a la insistencia, a la disciplina, al enfoque y a la atención. ¿Cuántos días se demora uno para crear una red neuronal y unos programas? Mínimo 45 días si usted se mantiene enfocado en ese mismo tema. No puede estar cambiando de tema y tiene que mantenerse en amor y en unidad. En amor y en unidad. En amor y en unidad. Entonces, usted repite, repite y repite y las redes neuronales en el cerebro se van formando. Está comprobado científicamente. No lo digo yo. Eso lo dice la neurociencia y lo dicen los expertos en neurociencia. Yo lo único que hago es que estudio, investigo y lo practico en la rutina diaria. ¿Ok? Listo. El libro que estamos trabajando es este, Las puertas del cielo están abiertas para ti. Reprograma tu ADN cuántico y estamos trabajando la unidad, capítulo 2, que se llama Los componentes necesarios para lograr el amor y la unidad. Y estamos trabajando hoy especialmente que nosotros somos energía y vamos a leer. Si están por ahí, mujeres, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarlas. Las amo. ¿Dónde están, mujeres? ¿Dónde están? Salúdenme. ¿Dónde andan? Anda, mujeres. Miren yo cómo, miren yo cómo las amo. Miren cómo las amo. Luisa, ¿dónde estás? No importa que si me ves en grabación, en grabada. Ah, muchachas. Les iba a decir que, por favor, hay unas que no están inscritas aquí en el canal de YouTube. Adicionen la campanita para que les llegue la suscripción. Y también denle me gusta a la página para que les llegue la notificación, porque a veces no les llega la notificación y necesitamos que les llegue. Vamos a leer qué página estamos leyendo para Ana María que tiene el libro y para Luisa que tiene el libro y todos los que tienen el libro. Estamos en la página número 57. Ok, está haciendo mucho calor. Llegó el verano. Esto no me está haciendo ni cosquilla esto. Ya, dice, vamos a leer, vamos a conectar neuronas. Dice, como te dije anteriormente, la sincronicidad es un colapso cuántico. ¿Qué estamos trabajando? Estamos trabajando el concepto de sincronicidad y colapso cuántico. Eso estamos trabajando. Vamos a seguir mirando. ¿Qué más estamos trabajando? Entonces dice, es decir, los cuantos en el ámbito de la física cuántica se refiere a la cantidad mínima de energía que es susceptible de transmisión a través de una longitud de onda. Una longitud de onda. Voy a leer y ahorita concretamos el tema. Listo. La física cuántica llamó a estas partículas átomos que es lo mismo que indivisible. Por tanto, el átomo es eterno, inmutable e indivisible. Entonces, cuantums, cuando nosotros escuchemos la palabra cuantums, nosotros sabemos que cuantums es igual a átomos. Soy un cuantum, soy un átomo. Como soy un átomo, soy energía. Como soy un cuantum, soy una partícula diminuta que a nivel de galaxia, tierra, soy un punto. O sea, yo ni siquiera soy un ser humano como yo me veo. No, soy una partícula. Soy una célula. Soy una partícula diminuta del universo, de la galaxia y de donde usted quiera. Entonces, somos unos puntitos chiquititos mirados desde lo más alto. Digámoslo, desde esos aparatos satelitales, nosotros somos unos puntos de energía. Así como para nuestro cuerpo, las células también son unos puntitos, unas partículas subatómicas. Asimismo, somos nosotros. Entonces, nosotros, desde lo lejos, somos unos puntos de luz. Nosotros, hay una película que ve que, ay, ¿cómo se acuerda? Ay, muchachas, las películas, es que solamente es cuando estoy aquí hablando que me acuerdo de las películas. Y voy a anotar aquí, película, donde nos vemos desde el cielo o desde el otro estado, no sé, desde el otro planeta o el otra galaxia, que nos vemos como una luz. Voy a buscarla y se las paso por el grupo. Bueno, entonces, la física cuántica llamó a estas partículas átomos, que es lo mismo que indivisible. Por lo tanto, el átomo es eterno, inmutable, indivisible. Ese es el tema que vamos a tratar. Sin embargo, voy a volver a leer. Acuérdese que nuestro cerebro aprende por repetición. Entonces, todos los días repetimos esta misma lectura para que nuestro cerebro vaya entendiendo qué es lo que nosotros queremos aprender. Entonces, dice, el átomo es la unidad más pequeña de un elemento químico. La materia no puede dividirse indefinidamente. Existe una unidad. Y tú, Isabel, eres una unidad. Esta unidad es tanto positiva como negativa. Siempre funciona como una sola unidad. De esta manera, en cada acontecimiento que te sucede en la vida, oiga, escuche bien. En cada acontecimiento que te sucede en la vida, existen los dos lados que la conforman. Existen dos lados que forman un todo. El proceso de colapso cuántico, que es el proceso que nosotros estamos mirando, te ayuda si estás sufriendo de estrés. Entonces, ¿de qué te ayuda saber que tú eres un átomo? ¿De qué te ayuda saber que tú eres energía? ¿De qué te ayuda saber que tú eres transmisora y receptora de información? ¿De qué te ayuda aprender? ¿De qué te ayuda este aprendizaje? Entonces, dice, el proceso de colapso cuántico, ese proceso de colapso cuántico, voy a escribirlo aquí antes de que se me olvide, para qué, para qué sirve aprender que es un colapso cuántico. Marimilda, ¿para qué sirve? A mí, a mí, yo con este estrés, y con esta, y con esta culpa que tengo, esta culpa que me está matando, y con esta angustia que tengo, y con esta pobreza que tengo, y con tantas deudas que tengo, y con esta depresión que tengo, y esta lloradera, y esta enfermedad que tengo, y esta infelicidad, ¿para qué diablos me sirve a mí hablar de colapso cuántico, que ni sé pronunciarlo? En estos días me da risa porque alguien me dice, ay, es que me miran y me dicen, ay, llegó la mujer del futuro. Y es que hablando de, como era que me decían, ni saben pronunciar cuántica, me decía acuática. Llegó la mujer acuática, y yo no, no se dice acuática, se dice cuántica. Porque son palabras que aparentemente, diría uno, están rebuscadas. Pero no es así. Esto es palabras científicas, que la ciencia nos está ayudando. ¿Por qué se suspende usted? Ok. Es que se me suspende. Bueno. Entonces, el proceso de colapso cuántico, te ayuda, si estás sufriendo de estrés, si usted está estresada, y usted aprende estos conceptos, para eso le ayuda. Si usted está enferma, si usted, cualquier enfermedad que usted tenga, para eso le ayuda, para comprender, para entender. Y eso se llama el don del entendimiento, el don de la ciencia. Y esos son dones que nos da el Espíritu Santo a nosotras, para que nosotras abramos la inteligencia, y para que nosotras abramos y conectemos con la mente de Dios. Entonces, usted está en pobreza, usted está endeudada, usted tiene culpa, usted tiene depresión, usted tiene infelicidad. En pocas palabras, usted está viviendo en un infierno. Y entonces, ¿para qué le sirve a una persona que vive en el infierno? No. Saber que hay un proceso, que nosotros somos energía, y que hay un proceso que se llama sincronicidad, y que hay un proceso que se llama colapso cuántico, y que hay un proceso que nosotras podemos trabajar, y que hay una forma de nosotras poder entender cómo funcionamos nosotros, y cómo es nuestra tecnología, cómo es nuestro sistema. Entonces, si sirve, si sirve, sirve mucho. Entonces, si vives en el infierno, y si vives en ese sentimiento terrorífico de ansiedad, entonces, te ayuda a encontrar el cielo, a encontrar el otro lado, porque nosotras somos un todo, y nosotras somos unidad. Entonces, usted está viviendo en el lado oscuro, pero hay un lado que no es oscuro, que ese lado es la luz, y ese lado es el cielo, pero es usted la que lo tiene que encontrar, Luisa, es usted la que lo tiene que encontrar, Isabel, es usted la que lo tiene que encontrar, Marta, mediante qué? Dice que mediante su intención, y yo la intención suya no la tengo, y dijimos ayer, Marimelda, y qué es intención, mire, se lo voy a repetir, y repetir, y repetir, hasta que se lo aprenda, lo hacemos, quieren hacerlo así, quieren hacerlo aquí, para que ustedes lo puedan escribir, muchachas, y lo puedan entender, qué es intención, quieren, quieren entender, qué es intención, en el momento en que yo aprendí, qué era intención, y entonces lo conecto, y lo digo, yo soy transmisora, y receptora, de información, qué información voy a transmitir yo, cuál es mi intención, hoy, para yo recibir, y dar información, yo soy como una antena, mi cerebro es como una antena, qué quiero yo, qué quiero que le entre a mi mente, hoy, para procesarla, y poderla exteriorizar, esa es una buena pregunta, muchachas, qué, te voy a hacer esa pregunta, qué información, quieres, que te entre, hoy, a tu cerebro, para luego, transmitir, vamos a ver, cuál es, dímelo, dímelo, cuál es tu intención, vuelvo y te pregunto, es muy importante, cuál es tu intención, y entonces, para encontrar el cielo, lo primero que yo tengo que tener claro, es la intención, usted ya sabe qué es intención, usted me lo puede describir, usted me puede decir, qué es intención, yo por mucho que quiera, Luisa, la única persona, que puede cambiar su intención, eres tú, yo te puedo persuadir, pero, yo no puedo entrar a tu mente, y cambiártela, pero tú sí lo puedes hacer, tú sí puedes cambiar tu intención, entonces, vamos a ver, si hacemos, me gustaría, aquí, hacer un cuadro, de lo que es la intención, que cuando mi mente, yo sí la puedo aprender a programar, nosotras somos una tecnología cuántica, y nosotros somos una máquina programable, nosotros, haga cuenta que usted es un computador, yo soy un computador, ¿quieren que hagamos eso? A ver, que me dice, sí, Marinetta, queremos escribir, queremos tener aquí en el cuaderno, ese formato, esto es un formato, porque esta computadora, que yo tengo en este momento, tiene angustia, tiene miedo, tiene rabia, tiene perfeccionismo, tiene inseguridad, tiene depresión, pero yo la quiero cambiar, yo la quiero modificar, ¿cómo la cambio? Usted quiere saber cómo, pero tiene que escribirme, mi amor, para que podamos hacer el ejercicio, escríbame, sí, quiero hacer el ejercicio, bueno, y si no, entonces ya terminé, porque ya leí, ya, hasta luego, que estés muy bien, muchas gracias, mañana nos vemos, mañana que tenga, de pronto, más público, y que, alguien esté interesado, porque para que, exista una información, tienen que haber, dos, fíjense, qué tan teso es esto, que yo sola, no existo, así de simple, entonces, la oscuridad sola, no existe, la oscuridad sola, no existe, para que exista yo, tienen que haber dos, porque si hay otra persona, que está interesada, en este tema, entonces, me da vida a mí, si no hay una persona, que esté interesada, no me da vida, entonces, cómo se crea el universo, tiene que haber un observador, para poder crear, algo, mira, qué tan tenaz es esto, y tiene que haber, mira, tiene que haber un transmisor, y tiene que haber un receptor, siempre, tienen que haber dos, para que den nacimiento, a un tres, por eso, nosotros hablábamos, de que íbamos a trabajar, el número tres, y que íbamos a trabajar, esa parte, esa trinidad, en nosotras, entonces, resulta, que en este momento, yo estoy proponiendo, estoy diciendo, usted quiere, aprender, a reprogramarse, usted quiere, generar un nuevo programa, porque su mente, en este momento, lo único que ve, es dolor, entonces, a mí nadie, me contesta, entonces, como a mí nadie, me contesta, yo inmediatamente, me voy a frustrar, y yo voy a decir, oh my god, nadie me contesta, no existo, pero yo voy a persuadir, a mi serena, entonces, vamos a jugar, quiere jugar, bueno, vamos a jugar, entonces, listo, listo, juguemos, vamos a jugar, vamos a ver, listo, quiero jugar, listo, juguemos, juguemos, y como juego, mira, te voy a contar un secreto, ¿quieres saber un secreto? Este es un secreto, o quiere chisme, o quiere chisme, ¿cuál de los dos? es que, es que, es que, tenemos que ser, inteligentes, Marimelda, y como nosotros aprendemos a ser inteligentes, y como, y como, aprendo, a ser, inteligente, y persuadir, a mi cerebro, dime, yo quiero aprender, yo quiero aprender, a persuadirme, porque entonces, usted dice, que para que yo exista, usted, yo tengo que estar al otro lado, escribiéndole, y si no hay nadie, y si lo único que yo necesito, es reconocerme a mí mismo, y por eso, y por eso no aparece nadie a escribirme, y si entonces, yo estoy sola, aquí en este planeta, y si yo soy la única loca, que existe, que susto, que susto, entonces, ¿qué hago? Voy a persuadir, bueno, entonces, voy a contar primero el secreto, por aquí me dicen, que cuente el secreto, contar el secreto, bueno, resulta que, está comprobado, científicamente, y me gusta, hablar de científicamente, y me gusta hablar, del don, de la ciencia, entonces, resulta, que el don, de la ciencia, que es un don, que da el Espíritu Santo, dice, que hay una ciencia, que habla, de unas neuronas, y que habla, de unas neuronas, que se llaman, las neuronas, espejo, y usted, ¿dónde va con eso? Vaya y busque, 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 estudie, estudie, lea, lea, entonces, resulta que esas neuronas, como no hay nadie, en este momentico, yo puedo empezar, a jugar, conmigo, porque yo, a la vez, soy observadora, y me gustaría, leerles, un poquito de eso, para que ustedes puedan, entender un poquito de eso, mira, dice, dice así, dice así, vamos a, a cambiar la intención, la, 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 la intención, para encontrar, el cielo, en la tierra, yo tengo que cambiar, la, intención, eso fue algo, que aprendimos, esta, ayer, y voy a ponerlo acá, intención, ¿cuál es tu, intención? qué hermosura, qué belleza, cuál es tu intención, a ver, cuál es tu intención, 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 tenemos que saber, cuál es tu intención, ¿listo? bueno, entonces resulta, que, el proceso, de colapso cuántico, te ayuda, si estás, sufriendo, de, estrés, de culpa, de depresión, de pobreza, de infelicidad, en pocas palabras, si estás, viviendo, en el infierno, en pocas palabras, si estás, en el infierno, te ayudará, encontrar, el cielo, una vez, que cambias, tu intención, entonces, ¿en qué tenemos, que trabajar, muchachas? A ver, ¿en qué tenemos, que trabajar? en cambiar la intención, perfecto, y entonces, ¿cómo cambiamos la intención? Porque el cerebro, siempre, siempre está preguntando, ¿y cómo la cambiamos? Entonces, yo te estoy diciendo, mira, la cambiamos, y pregúntame, ¿cómo la cambiamos? Pero, como no me preguntas, entonces, yo, mi cerebro se bloqueó, porque no existe el otro lado, no existe una respuesta afuera, entonces, yo me asusto, y digo, ¿y ahora yo qué hago? Yo sola, conmigo sola, me quedé sola, y el programa vuelve, y me mete en el miedo, más terrorífico, en la angustia, en el terror, en la ansiedad, y digo, este tema, no vale la pena, y me hablo a mí misma, cosas negativas, y me quedo encerrada, en esa depresión, en esa angustia, y en ese terror. Entonces, como yo soy muy inteligente, y tú eres muy inteligente, vamos a jugar, entonces, ¿cómo vamos a jugar? Vamos a cambiar la intención, es decir, la percepción, vamos a encontrar el otro lado, pero el otro lado, ¿de quién? El otro lado en Luisa, el otro lado en Isabel, el otro lado en el esposo, el otro lado en Ana María, ¿el otro lado de quién? si yo existo con un lado, y tengo otro lado, porque yo tengo un lado oscuro, y tengo un lado de luz, pero yo tengo que ir a buscar esa luz, o sea, que yo soy dos, yo soy dos, y también soy tres, según la física cuántica, yo soy muchas, y entonces esa es la noticia que yo le tengo que dar a mi cerebro, claro, porque yo tengo un cerebro que me hace diferente al animal, y nosotros habíamos hablado ayer de ese cerebro, ¿cuál era Luisa? ¿cuál era ese cerebro? A ver, ¿cuál es el cerebro? ¿cuál es? Esas son preguntas que nos tenemos que hacer, ¿cuál es el cerebro, cerebro, que te hace diferente al animal? ¿cuál es? ¿cuál es ese cerebro que te hace diferente al animal, Isabel? ¿cuál es ese cerebro que te hace diferente a Ana María, a Marta, que nos distingue de los animales, ¿sabes cuál es? El cerebro frontal o neocortés, voy a ponerlo con mayúscula mejor, neocortés, creo que se escribe así, y entonces, entonces ese es la imaginación, entonces yo, como no encuentro una respuesta afuera, voy a empezar a jugar conmigo, con mi otro yo, porque yo tengo un otro yo, ¡oh! yo tengo otro yo, ¡ay, qué emoción! o sea, que usted puede jugar con usted misma, claro, Isabel, y está comprobado científicamente que nosotros tenemos otro cerebro, otro yo, un yo cuántico, otro yo, otro yo, un yo cuántico, y entonces ¿qué hacemos? Entonces usted, el cerebro, no sabe, el del humano, no sabe, que esa es una ventaja, mi cerebro no sabe cuándo es real y cuándo es virtual, en cambio, un mono, un mico, un animal, si no ve las cosas con estos dos ojos, no se deja persuadir, en cambio, el humano, sí, y entonces eso es un secreto que yo no me lo sabía, y es un secreto que yo acabo de entender, no que yo lo descubrí, porque eso lo descubrió la neurociencia cuando estudió las neuronas espejo, eso lo descubrió la neurociencia cuando dijo que hay una percepción, y la percepción es del humano, y entonces la percepción es encontrar el otro lado, el propósito es encontrar el equilibrio en ti, con amor y unidad, para encontrar el aspecto positivo y negativo, el animal no encuentra sino lo que ve con sus dos ojos, en cambio nosotros podemos encontrar el otro lado, podemos buscar, podemos cambiar la percepción, el animal no cambia de percepción, el animal lo que aprendió lo aprendió, y lo que ve con sus dos ojos, eso es lo que hay para él, para nosotros no, nosotros podemos cambiar la percepción, entonces, está interesante, muy interesante, y nosotros tenemos que aprender a integrar esos conceptos, entonces vamos a hablar de la intención, ¿cómo yo me programo? a ver, aquí ya hay unas respuestas, aquí dice, ¿para qué sirve aprender qué es un colapso cuántico? a ver si me pueden responder, ¿para qué sirve aprender un colapso cuántico? ¿qué fue lo que aprendiste hoy? cuéntame a ver qué aprendiste hoy, a ver, vamos a ver, ¿qué aprendí hoy? que yo soy, primero, ¿qué día es? día número, ¿qué día soy muchacha? día número 27, listo, ¿cuál fue la pregunta? ¿qué información quieres que te entre hoy a tu cerebro? esa es la intención, ¿cuál es tu intención? ¿cuál fue la pregunta que se hizo ahorita? a ver, ¿qué información quieres que te entre hoy a tu cerebro? entonces, la mujer del futuro sabe que es transmisora, a ver, yo soy transmisora y receptora de información, a ver, yo soy transmisora y receptora de información, eso es lo que nosotras somos, a ver, vamos a mirar, yo soy, como una antena, yo soy como una antena, y mi ADN, es, digamos, yo soy una, y nosotros dijimos que somos longitud de onda, entonces nosotros generamos información, en longitud de onda, y la transmitimos a otra red, y el ADN recibe y emite información. y entonces cuando transmitimos la información, se convierte en dos, y cuando recibimos la información, se convierte en tres. ¡Oh my God! ¡Bravo Marimilda! ¡Bravo! ¡Le funcionó! ¡Le funcionó! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Usted es tres! Usted no es usted sola, mi amor, usted tiene tres, tiene tres, comprobado científicamente, lo acabé de ver. Usted es una información que emite y recibe, Y nosotros tenemos tres campos, y nosotras tenemos un yo cuántico que da información y nace una tercera persona, porque cuando yo tengo un lado oscuro, el lado oscuro es el que me está diciendo, Maribel, esto es lo que vamos a darle luz, esa es su misión, darle luz a esa oscuridad, darle luz a esa exigencia, darle luz a esa rabia, darle luz a ese control, darle luz a esa tristeza, darle luz a esa depresión, va, busca información, que somos una longitud de onda, busca información, la encuentra y se convierte en un tres, porque nace un nuevo ser. Muchachas, mire, si ustedes supieran esto, la importancia que tiene, la verdad que, o sea, para mí esto es como, acabo de entender la longitud de onda, la longitud de onda, y lo acabo de entender de una manera científica y de una manera de energía. energía. O sea, yo soy un transmisor y soy una receptora de información y transmito mi información a través de una longitud de onda. En la película se las paso, se las busco, y ahorita, Luisa, si por favor, cuando veas el video, me dices y se las paso por el grupo de WhatsApp. las personas que no están en el grupo de WhatsApp, por favor, háganme, mándenme un mensaje, aquí les voy a dejar el WhatsApp, ¿dónde está el WhatsApp? Espera, mándame un mensaje, me dices, Marinelda, quiero estar en el grupo de WhatsApp. Aquí te dejo el, 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 esto, y nos vemos mañana. Ahora, pásenme, por favor, pásenme, por favor, lo que aprendieron hoy, tómenle foto, es transmisora, y receptora de información. Yo hoy persuadí a mi cerebro, yo hoy persuadí mi cerebro y encontré en mi otro lado, otra mente que es virtual, que es imaginativa, el mono, el mono, el mico, él no sabe eso, él cree que si no ve otro mono ahí al lado, él se duerme, porque él solamente cree en lo que ve con los dos ojos, pero yo puedo persuadir a mi cerebro, mi amor, ¿sabe por qué? Porque yo tengo un yo cuántico, y yo con ese otro yo, hoy converso, y le digo, yo con yo, necesito información, y él ahí mismo va y me busca, y eso fue lo que hizo ahorita, fue, me persuadí, me contesté yo misma, conmigo mismo, el cerebro, mi amor, sabe que lo engañé, porque no existió nadie ahí en la computadora, en este momento estoy sola, triste y abandonada en el planeta Tierra, y nadie me está mirando en este momento. Pero entonces, como yo no soy una mona, como yo soy inteligente, entonces yo persuadí a mi cerebro y le dije, ¿sabe qué cerebrito? Usted sí existe, usted tiene otro yo, que es virtual, que es cuántico, y es un yo cuántico, es otro yo. Entonces, ¿sabe qué? Vaya, búsqueme información, y vaya, y vaya, hágase preguntas usted mismo con usted mismo, converse usted misma con usted misma Isabel, converse usted misma con usted misma Luisa, converse usted misma con usted misma Marta, porque yo tengo que tener una intención clara, yo quiero saber, porque entonces yo soy energía, yo soy información, entonces yo soy transmisora, yo soy receptora, y entonces yo busco con una longitud de onda. Mi amor, miren, hice la tarea. ¡Qué emoción! Señoritas, queda una tarea pendiente y es esta, no se le vaya a olvidar, vamos a trabajar en la intención y vamos a generar un programa, vamos a generar un sistema que nosotras tengamos claridad, porque el primer paso para hacer un colapso cuántico, ¿cuál es? A ver, a ver, la respuesta está pendiente, y tú me la escribirás, ¿cuál es el primer paso para un colapso cuántico? Esas son las preguntas que vamos a hacer en el examen para la graduación, ¿cuál es el primer paso para realizar un colapso cuántico? Muchachas, ¡lea el libro! Voy a hacer un examen al final de este taller y la que gane va a tener un premio sorpresa. ¡Ah! ¡Qué emoción! ¡En serio! O sea que vamos a hacer un examen de que nosotros hemos leído bien y que lo tenemos que interiorizar. ¡Ay, qué bien, Maribel, me gusta, me gusta! Si usted quiere participar, me dice, Maribel, yo quiero estar en el examen final para la graduación y para el certificado. ¡Ah, qué chévere! Me gustó la vaina. ¡Chao! ¡I love you so much! ¡Las quiero mucho! ¡Chao!